bienvenidos y bienvenidas al estudio del hoy vamos a estudiar la página 29 del tratado de y ya estamos a apenas una semana y el próximo domingo ya hablemos estaremos comenzando masaje de ta'anid que la siguiente ya vamos a mandar la información sobre el siyum del tratado que será en mosai shabbat vamos a ver cómo nos organizamos muy bien vamos a compartir en la página ahí estamos muy bien entonces vamos a comenzar aquí en la página 29 en una nueva misma nos dice así la misma ayer estuvimos hablando sobre la cabana en el momento del toque del sofá quien tenía que poner la intención si el que tocaba se escuchaba si los dos y nos dice ahora sí la mishnah y dice de allá que ayer ya dimos se ha dado de gabar israel sabemos que nos dice el libro de shemot que cuando el pueblo israel salió de egipto cruzó el mar y de repente llegó a malek para combatir al pueblo judío y ahí moshe mandó a yoshua junto con el ejército y él subió a la colina y qué pasaba que cuando moshe levantaba las manos ganaba el pueblo israel y cuando moshe bajaba las manos ganaba a malek entonces nos dice el versículo de allá que a sheiari moshe y ado cuando moshe levantaba sus manos de gabar israel se fortalecía israel y cuando las bajaba se fortalecía a malek pregunta la mishnah vejiyadamos el moshe ozot milhamah y acaso son las manos de moshe que hacían la guerra o shobrot milhamah o que provocaban que se pierdan la guerra entonces cómo funcionaba esto en realidad dice la mishnah el a lo mar lejá de esto que te viene enseguida colzman shayu israel siempre que israel mis taklin miraban hacia el cielo y sometían su corazón a akadosh barujú es decir recibían el shibud la entre comillas la esclavitud no el ser siervos de akadosh barujú entonces ahí hubo mitgabrim entonces se fortalecían insilno entonces caían en la guerra de la misma manera de la misma manera dice cuando el pueblo israel estaba en el desierto en una de las rebeliones contra moshe de repente nos dice la tora que vinieron los serafim los nejashima serafim nejashima serafim es decir las víboras y que hacían mordían a la gente la gente moría por el veneno que le dijo a shema moshe hace un nahash un serpiente de cobre nejash nejoshet y ponlo sobre un una estaca y será que todos los que miren a la serpiente entonces van a vivir y los que no van a morir si dicho de paso entre comillas esta serpiente enrollada en un palo es el símbolo de la farmacia bien incluso de la medicina la medicina es con una copa creo la farmacia es con una copa la medicina es con un palo muy bien entonces entonces que va a preguntar ahora la llamada vejina hash vejina hash memit oh me haye y acaso es la serpiente esa serpiente de cobre la que va a hacer que viva su que muera ela entonces como funcionaba de verdad misman israel mistaklim clapemala umeshavdina umeshavdina liban riyan chefeshamayim cuando miraban hacia el cielo y se sometían a la voluntad de kadosh barujuh mitrapim se curaban meimlo ayun nimokim y si no serían enfermos y morían ahora la mishnah vuelve al tema del shofar bien de aquí que vemos por qué nos trae esta mishnah aquí porque nos está hablando de cómo nosotros o cómo ellos pusieron cabana en sus acciones es decir las acciones que hacemos las tenemos que dirigir hacia algo bien entonces nos dice ahora la mishnah jere shote de katan un sordo mudo un shote una persona demente y un menor en mozime tarrabim no pueden hacer que otras personas salgan de la obligación de cumplir con una misva en mozime tarrabim yedejo batan ahora nos dice la mishnah zeaklal esta es la regla general kol toda persona que no tiene la obligación de algo no puede hacer que los demás cumplan con esa misva bien bueno nos va a decir la gemara tanurra banan el señor se lo sabe en una verdad todo el mundo tiene la obligación de escuchar el toque del shofar quien es todo el mundo dice koanim leviim de israelim gerim va abadim me shukrarim ve tumtum ve androgino mishahetzio evet ve jetzio ben jorim muy bien entonces quienes son todos estos casos koanim son los koanim leviim son los los de la tribu de levi israelim son todos los que no son ni koen ni levi gerim los conversos abadim me shukrarim es decir un siervo que naanita que fue liberado automáticamente es considerado como judío tumtum una persona quien es un tumtum una persona que tiene ocultos sus órganos sexuales y no se sabe si es hombre o mujer androginos es lo contrario una persona que presenta los dos aspectos tanto el aspecto masculino como el femenino una persona que es medio siervo medio persona libre que quiere decir había dos socios que adquirieron un siervo uno de los dos socios lo liberó y el otro no entonces queda como medio siervo y medio persona libre todos tienen la obligación de escuchar el shofar ahora nos dice la llamada tumtum esta persona que dijimos que no se sabe si es hombre o mujer a pesar de que tiene la obligación de escuchar el shofar de todas formas tenemos no puede hacer cumplir con su obligación ni a otro tumtum ni a alguien que no es tumtum tampoco ¿sí? ¿por qué? ¿por qué al tumtum no puede? porque a lo mejor el que está tocando no sabemos si es hombre o mujer a lo mejor es mujer y el que está escuchando es hombre entonces no puede hacerle salir y el que no es de su propia forma que no es un tumtum es decir a lo mejor el tumtum que está tocando es una mujer y el que está escuchando es un hombre entonces no le puede hacer salir ahora el andrógino dijimos una persona que es andrógena como si es mino puede hacer cumplir a alguien que es de su también un andrógino la va el loo es xenómino pero no a quien no es andrógeno una persona que es medio siervo y medio persona libre no puede hacer cumplir ni a otra persona que es medio siervo o medio libre ni a alguien que es totalmente libre ¿por qué? porque a lo mejor la parte que está tocando es chofar es la parte que es sierva y el siervo está exento y entonces no puede hacer cumplir al otro ¿bien? Amar Mar dijo que el sabio ¿qué dijimos en la Mishnah? que todo el mundo tiene que escuchar el chofar Cohen le vi Israel dice esto es evidente dice es decir si dijimos todo el mundo está obligado por supuesto que todo el mundo es Cohen le vi Israel entonces si ellos no están obligados ¿quién va a estar obligado? ahora dice yo necesito que me diga específicamente los Cohen ¿por qué? tal que a la Tazamina yo podría haber pensado ojo y lo impuesto que es escrito la Torah dice que en el primer día del séptimo mes sería un día del toque del chofar para vosotros ¿qué se entiendrá aquí? que hay un día específico en el año para el toque del chofar aquella persona que solamente tiene un día en el año en el cual está obligado a tocar el chofar esa persona tiene la obligación de escuchar el chofar quiere decir que todos los días se tocaba el chofar en el Beto Migdar porque siempre había una ofrenda de hola entonces ¿qué voy a decir? Emma voy a decir no lo voy a obligar en Rosh Hashanah ¿por qué? porque dijimos que solamente aquellos que una vez tienen un solo día para escuchar el chofar es lo que yo podría haber pensado por eso aquí nos traen también los Cohen y Kamash Malan que no es así que también a pesar de que ellos se escuchan constantemente entonces también tienen que escucharlo en Rosh Hashanah y por eso lo dijo aquí específicamente en la veredita y dice y pregunta la Gemara y dice mirame acaso estamos comparando dos cosas similares acaso se parece una cosa a la otra dice no no se parece dice Hatan Bajas Osterot ya sabe el chofar o en un lado está tocando las trompetas y en el otro lado está tocando el chofar le responde la Gemara y dice en realidad sí que lo necesito tal que la Taha Mani yo podría haber pensado o y Lutnan puesto que está enseñado más arriba ya vimos antes comparó la Mishnah arriba o la veredita el toque del chofar del Yobel con Rosh Hashanah tanto en el hecho de tocar el chofar como en las vereditas que decimos de Zichronot Manjuyot y Chofarot ahora ¿qué pasó? dice mande ite de Mishvata Yobel aquella persona que tiene la obligación de la Mishvah del Yobel hace Ben Mishvah de Rosh Hashanah entonces también va a tener la Mishvah de Rosh Hashanah que es el chofar Behané pero ellos los Kohanim y los Levin puesto que no tienen la Mishvah del Yobel ¿y qué quiere decir que no tienen la Mishvah del Yobel? nos dice aquí la Gemara como se enseñó en una Mishnah Kohanim Uliyim Mojrim Leolam Begoalim Leolam los Kohanim y los Levin pueden comprar y vender siempre y redimir sus campos siempre ¿qué quiere decir? cuando una persona vende un campo o un terreno en una ciudad que está amurallada bien tiene dos años hasta dentro de dos años perdón un año para recuperar la casa es decir vendió la casa porque se empobreció y ahora requiere recuperarla por lo menos tiene que esperar un año después de un año puede venir y decir al que se la vendió quiero recuperar mi casa aquí está el dinero tómala muy bien si compró un campo tiene que esperar dos años por lo menos ¿para qué? para que la persona que compró el campo invirtió compró maquinaria obreros etcétera por lo menos que le rinda el campo para cubrir los gastos dos años pero todos en estos casos en el Yobel sale es decir en el Yobel se recupera la casa y se recupera el campo bien ahora si un Kohen vende una casa o un Kohen vende un campo no tiene por qué esperar un año y no tiene por qué esperar dos años en cualquier momento puede coger y decir quiero recuperar mi casa ¿sí? no solamente eso para venderlo también en función de los años que queda para el Yobel es decir si no queda un año para el Yobel la persona no podría vender su casa porque tú tienes que esperar un año para poder recuperarla y no lo va a tener o lo mismo ocurre con el campo en este caso el Kohen no tiene por qué esperar el Kohen puede comprar o vender en cualquier momento entonces ¿qué estamos viendo? yo voy a decir ah la veredad me equiparó Rosh Hashanah con el Yobel es decir todos aquellos que están obligados a cumplir con la misva del Yobel están obligados a cumplir con la misva del Rosh Hashanah que es el Shofar ah pero los Kohanim y los Levim que no están sujetos a este tema de las posesiones de los campos y de las casas del Yobel a lo mejor yo podría haber pensado que también están exentos de la misva del Shofar de Rosh Hashanah que no es así por eso vino aquí y nos enseñó que todo el mundo está obligado tanto Kohanim como Levim como Israel muy bien dijimos en la veredad arriba una persona que es medio siervo y medio persona libre habíamos dicho dos socios compraron o adquirieron un trabajador que en Anitta y de repente uno dice yo te libero esa persona queda medio libre que quiere decir que unos días es hombre libre otros días pertenece al otro señor bien en realidad vamos a estudiar más adelante que que los sabios obligan al otro dueño a a liberar bien porque no puede ser que una persona sea medio medio persona libre bien entonces una persona que es así no puede ni cumplir para él ni sacar a los demás de su obligación no perdón no puede sacar ni a alguien que es medio siervo medio libre ni a alguien que es totalmente libre Amar Rabuna dijo Rabuna a sí mismo se saca pero a los demás no Amar le dijo a Rabuna Maishenah leajerim de lo de lo etzad abdut un mafik tzad jerud dice ¿qué diferencia hay? ¿sí? que si tocó para otras personas que ahí no no pudo hacer sacar su obligación a otros ¿por qué? ¿por qué? de lo atzad abdut es decir porque su parte en la cual él es siervo no puede hacer sacar a otras personas de su obligación porque es la parte de siervo que no puede sacar y no es la parte libre que puede sacar le asmo nami entonces digamos también que para sí mismo si toca para sí mismo es un siervo que está tocando digamos entonces que tampoco puede dice no puede ser que su parte de siervo saque a la parte de libre que hay en él y entonces de la parte libre escuche dice el amar Rav Nachman dijo Rav Nachman ni siquiera a sí mismo se puede sacar de su obligación también se enseñó en una breita como dice Rav Nachman mi se aceptó una persona que es medio siervo y medio persona libre ni siquiera a sí mismo se puede sacar confirma lo que acabamos de decir Tania Ahabá Bere de Ravizera así dijo Ahabá el hijo de Ravizera una novedad muy interesante estamos por aquí estamos por aquí no sé dónde estamos estamos en el canal bueno aquí está Tania aquí aquí está Tania Ahabá de Ravizera así es como enseñó Ahabá el hijo de Ravizera dice todas las bendiciones así como por ejemplo las bendiciones sobre las misbos a pesar de que la persona ya cumplió con la obligación de esa Berajá de todas formas Motsi puede sacar a otra persona Salvo la bendición sobre el pan y la bendición sobre el vino y el resto de las bendiciones del provecho es decir aquí el concepto se basa en que entonces yo me preocupo de que los demás puedan salir también de su obligación dice porque dice dice porque el pan así dice porque si no salió de su obligación Motsi puede sacar a otro pero si salió ya de su obligación de decir la Berajá ya no puede sacar a otro si yo dije ya la Berajá sobre el pan no puedo hacer que otro cumpla con decir la Berajá para que otro cumpla Bae Ravizera vino Ravizera y dijo y preguntó Birkata Lehem Shel Matzá tenemos un caso un poco especial dice Birkata Lehem Shel Matzá ¿qué quiere decir? nosotros tenemos en Pesah que sabemos que tenemos una mitzvah de comer matzá la primera noche de Pesah y eso antes de comerla decimos ahí es una Birkata perfecto ahí no hay duda según lo que hemos dicho una persona dice la Berajá y hace cumplir a todo el mundo pero la otra Berajá que es Amotile Geminares que hay que decir también Birkata Lehem Shel Matzá Be Birkata Yain Shel Kiddush Ayom y la bendición del vino del Kiddush ¿qué hacemos? ¿cuál es la ley? es decir una persona puede hacer que otros cumplan con su obligación o no dice que van de Jehovahu puesto que es una obligación entonces sí puede hacer salir a otros de su obligación o a lo mejor Odilma Berajá no es una bendición que sea obligatoria ven y aprende de Amar Rabashi dijo Rabashi que cuando vino a mi casa Ravpapi él hacía Kiddush y nos hacía salir de Jehová pues y cuando después venía su yerno del campo después volvía a hacer Kiddush para él que la persona no corte es decir no haga Berajá de la Mutsí para sacar a sus invitados que vaya a comer con ellos pero pero sí que puede bendecir para sus hijos y a los demás habitantes de su casa para enseñarles a cumplir con las Mutsu y lo mismo ocurre con el Halel y con la Mutsu a Faltish y a Tzá a pesar de que ya cumplió todavía puede sacar a otras personas de su obligación volvemos volvemos a ti capítulo lo vio el Beddín Beli Neder comenzamos el cuarto y último capítulo de nuestro tratado de Rosh Hashanah y nos dice así la primera Mishnah resulta que el primer día de Rosh Hashanah cae en Shabbat ¿qué hacemos? en el Beta se tocaba el Shofar pero en ningún otro lado ni en Jerusalén ni fuera de Jerusalén en ningún otro lado solamente en el Beta se tocaba ahora dice cuando se destruyó el Beta que se toque el Shofar en Rosh Hashanah que cae en Shabbat en todos los lugares donde haya un Beta un Beta un Beta de tres Dayanim dijo Rabi el Azad dice no esto que dijo Rabi el Azad fue únicamente en Yavne donde él había establecido el Sanedrín le dijeron lo sabes a Rabi el Azad y dice ya sea que es en Yavne o en cualquier otro lugar donde hay un Beddín y además también 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 esto tenía de más Yerushalayim sobre Yavne es decir es decir que pasaba en Yerushalayim unos mil metros unos mil metros de Yerushalayim podían venir y escuchar el sonido del Shofar y en Yavne no se tocaba más que dentro del Beddín mismo dice la Gemara de donde yo sé que no se puede tocar el Shofar en Shabbat Dijo Rabi que dijo Rabi Jammah Barhanina encontramos una contradicción a priori entre los versículos un versículo dice Dice que Rosh Hashanah es un día de Shabbatón de reposo y dice de recuerdo del toque del Shofar ¿qué quiere decir recuerdo? ¿cómo lo voy a recordar? a través de recitación de versículos etcétera pero no no me está diciendo que hay que tocar el Shofar porque tú vejado y el otro versículo dice será un día del toque del Shofar para vosotros entonces ¿qué? ¿es Dijron o es Yom Teruah? no hay dificultad es decir un versículo está hablando cuando Yom Tov cae en Shabbat y el otro versículo está hablando cuando Yom Tov cae en un día de semana así es como nosotros decimos en el Musab o en la Amida de Rosh Hashanah cuando es Shabbat nosotros decimos Dijron Teruah Mikrakodesh y cuando es semana decimos Yom Teruah Mikrakodesh Muy bien Amar Raba dijo Raba Dice espera si tú me estás trayendo que esto de que no se toca Shofar en Shabbat es algo que está puesto en la Torah es decir Dijron Teruah entonces como es que en el Bet Amigdash tocaban es decir la Torah te dice que en Shabbat no se toca como es que en el Bet Amigdash tocaban y se ve odia de más que necesito un versículo para excluírmelo es decir me estás diciendo un versículo es en Shabbat y el otro versículo es en Semana el que quiere decir que la Torah requirió escribirme un versículo para excluir el Shabbat pero al fin de cuentas tocar el Shofar no es una melaja de Tana de Beshmuel como se enseñó el Bet Amigdash de Shmuel que está escrito en cuanto al tema de Yom Tov es decir todo trabajo de producción no hará es decir excluimos con esto el toque del Shofar y la redillata es decir como despegar el pan del horno porque es decir esto es un tipo de es decir se requiere una inteligencia especial para hacer eso y no se llama que es una melaja bien el a Amar Raba entonces dijo Raba es decir en realidad por la Torah está permitido tocar el Shofar en Shabbat y fueron los sabios que decretaron que de Raba como dijo Raba que dijo Raba todo el mundo tiene la obligación del toque el Shofar pero no todo el mundo sabe tocar el Shofar entonces Tlenu Bellado Bellel Ege Telaba aquí Lilmod entonces que va a pasar va a llegar Rosh Hashanah Shabbat se va a dar cuenta que no sabe tocar el Shofar que va a hacer va a coger su Shofar se va a ir al maestro que le enseña a tocar Shofar y entonces que va a pasar Bellel Ege Telaba aquí Lilmod Bellav y lo va a transportar cuatro amotes en el dominio público entonces el problema aquí no es que el toque el Shofar sea una Melajá sino que si me permite el toque el Shofar voy a poder llegar a transgredir la prohibición de Otza'á Rein Utama de Megillah perdón Rein Utama de Lulav Rein Utama de Megillah y este mismo motivo es por el cual no se toma el Lulav en Shabbat en Sukkot y no se lee la Megillah en Shabbat en Purí ahora Mishaharab Betamigdash dijo la Mishnah cuando se destruyó el Betamigdash y Tkintabay en Yohanan Benzakai que dijo que se toque el Shofar en todos los lugares donde hay un Betadim dice la Gemara Tanur Rabanon el Señor esto sabe ser una verdadita pam hachad hachad Rosh Hashanah el Liyot de Shabbat ocurrió una vez que Rosh Hashanah caía en Shabbat ¿qué pasó? vayúkola Koleharim mitkansim ¿qué pasó? que todas las ciudades que estaban alrededor de Yavne empezaron a venir a Yavne se congregaron ¿sí? en Yavne ¿para qué? para venir a escuchar el toque del Shofar Amarlaem Rabi Yohanan Benzakai Le Benebetera le dijo Rabi Yohanan Benzakai a Benebetera Benebetera era una familia que dice aquí Rashid Shreyu Kedoleador eran los grandes de la generación es muy interesante aquí está trayendo a Benebetera igual que lo trajo hablando de Ilela Zaken Ilela Zaken es 100 años antes y aquí también está hablando de Benebetera que es en el momento de Rabi Yohanan Benzakai que vivió la destrucción del Betamigdash bien entonces bueno Benebetera era gente sabia dice Nitka Amrulo que le dijo Rabi Yohanan Benzakai a los Benebetera Nitka toquemos el Shofar Amrulo le dijeron Nadun sabes que vamos a pensarlo vamos a analizarlo si a Marlaem le dijo Rabi Yohanan Benzakai Nitka Beajarkas Nadun sabes que toquemos el Shofar y después analicémoslo si se puede o no Ok aceptaron tocaron el Shofar en Yavne después de que tocaron el Shofar le dijeron Nadun vamos a a ver como es la ley a Marlaem le dijo Rabi Yohanan Benzakai Keba Nishma Keren BeYavne ya se escuchó el toque del Shofar en Yavne Be Meshibin Leajarma y ya no podemos echarnos para atrás porque van a empezar a a cuestionar las decisiones del Betamigdash y ya tocaron ya no podemos echarnos para atrás Dijimos en la Mishnah que dijo Rabi Yelazar que esto fue decretado solamente en Yavne Amrulo le dijeron Dice no tanto en Yavne como en cualquier lugar que tenga un Betadí pregunta la Gemara Amrulo Hainu Tanakama es decir esto que estamos diciendo Amrulo es lo mismo que dijo Tanakama el primer sabio en la Mishnah cuál es la diferencia dice la Gemara y Kabenayu esta es la diferencia Bedina de Acre es decir un Betin que no es fijo es decir la diferencia cuál es dice todo lugar donde hay un Betin o todo lugar que sea en Yavne es decir todo lugar que sea como Yavne que tiene un Betin fijo o todo lugar donde hay un Betin esa es la diferencia si decimos que es todo lugar como Yavne tiene que tener un Betin establecido si decimos que es todo lugar donde hay un Betin puede ser que en un lugar así se reúnen tres tres sabios y dicen ahora estamos aquí los tres esto es un Betin se toca Shofar esa sería la diferencia entre Tanakama y Aherim Amrulo hasta aquí llega nuestro estudio de hoy mañana desde Atashen nos encontraremos para estudiar la página 30 cuarto capítulo Shisku Beintu muchas gracias a todos por estar aquí